Desayuno diferente con pocos ingredientes, es fácil de preparar, hagámoslo juntos. Iniciamos picando finamente media ramita de cebolla larga, también dos tomates de riñón a los cuales le hemos retirado la semilla y por último picaremos seis hojitas de espinaca, con los vegetales ya picados en otro bowl vamos a cascar cuatro huevos y a estos los vamos a sazonar con una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra molida y una pizca de páprica para darle un toquecito ahumado. Mezclamos muy bien con una varilla y cuando ya todo esté muy bien mezclado vamos al siguiente paso. Colocamos un chorrito de aceite vegetal en una sartén y esperamos a que se caliente un poco. Luego vamos a adicionar un poco de la cebolla larga picada y también el tomate. Salteamos los vegetales por dos minutos y luego le vamos a adicionar el huevo batido. Le vaciamos solamente la mitad de la mezcla ya que las cantidades que utilizamos nos dan para dos porciones. Ahora tapamos y dejamos cocer el huevo a fuego bajo por tres minutos. Transcurrido este tiempo retiramos la tapa y vemos que está totalmente coagulado. Utilizaremos 100 gramos de queso mozzarella y vamos a rallar una parte encima de nuestra tortilla. Tú puedes utilizar el queso que más te guste, pero nosotros utilizamos mozzarella para darle chiclosidad. Ahora le damos un tono de frescura con la espinaca picada y por sobre todo esto vamos a colocar una tortilla de harina. El tamaño de la tortilla de harina dependerá mucho del sartén que estás utilizando, en nuestro caso son las pequeñas. Utilizamos la espátula de caucho y giramos con mucho cuidado hacia la mitad y lo dejamos a fuego bajo por dos minutos más hasta que se deshaga el queso. Transcurrido ese tiempo lo retiramos y lo colocamos sobre una mesa para porcionarlo. Enseguida vamos a complementar nuestro desayuno con un delicioso batido. En una licuadora colocamos una banana por la mitad, 100 gramos de fresas y 250 mililitros de leche. La banana la utilizaremos como un endulzante sustituto del azúcar. Le damos a la máxima potencia por un minuto y nuestro batido está listo. Ahora, mientras vamos viendo qué tal quedó nuestro desayuno, aprovecho para enviar un gran saludo a Luz Marina Cruz que nos ve desde España. Ya con todo en la mesa, estamos listos para disfrutar. Acompáñenme a degustar este desayuno que es muy fácil de preparar. Vamos a probar. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo.